Una serie sobre el pensamiento y la obra de los más reconocidos profesores e investigadores de la UNAM. La poesía, por lo menos para mí, es siempre primero que entre por mi oído, después viva en mí. Maestros detrás de las ideas presenta a José Luis Ibáñez, Voz y Tradición. Lunes, 20.30 horas.